Mi nombre es Sandra Anaís Sánchez Paz. Tengo 23 años. Estudio en el TEC en Monterrey. ¿Qué carrera? Ingeniería industrial. Estoy en séptimo octavo semestre. ¿A qué equipo perteneces en este momento? Estuve en el TEC de Monterrey y jugué con el TEC de Monterrey. Es con el equipo que he jugado ahorita en el universitario. Ya he jugado con Tamaulipas. Cuando me fui a Monterrey jugué con Nuevo León. Selección en eso. ¿Qué recomendarías a los jóvenes que tienen algún plan de ser deportistas? Que se enfoquen en cualquier deporte, que sea básquet, béisbol, todo. Cualquier deporte que se metan, que esto te crea disciplina. Los papás también que los inculquen en el deporte, sea básquet o lo que pueda, pero que se metan y que sean disciplinados. La constancia hace el éxito. La constancia hace el éxito. La constancia hace el éxito. CC por Antarctica Films Argentina